esto tenía que llegar, ya ha llegado y está aquí para quedarse, calendario mundial de motociclismo femenino, aquí tienes el calendario, empieza el 14 de junio, aquí tienes las tres primeras fechas y ahora veremos las otras tres, serán seis en total, por dos carreras, serán 12 esperemos disfrutar de este mundial femenino, en donde muchos pilotos MotoGP han dado su opinión, sigue el mundial aquí MotoGP